Para que lo sigas bailando Luz Blanca Que me quieras como te quiero Que tus labios queden mis besos Amor es lo que quiero Eres tu la mujer de mis sueños Ya yo te cuidaré En mis brazos te protegeré Mi corazón te lo ofrezco Te lo entrego a ti por completo Déjame quererte Déjame amarte Este amor que tengo Solo a ti quiero entregarte Déjame quererte Déjame amarte Este amor que tengo Solo a ti quiero entregarte Para toda mi gente Siempre te esperamos Siempre te esperaré Para que seas mi mujer Por ti voy a luchar Para tú no poder estar Para tú no poder estar Para tú no poder estar Quiero entregarte Quiero entregarte Para tú no poder estar Para tú no poder estar Para tú no poder estar Quiero te esperaré